Después del clásico dirigido y actuado por Danny DeVito, Matilda vuelve a las pantallas con un remake hecho musical de la mano de la plataforma Netflix, el cual reveló el primer avance de la cinta que llegará a las pantallas a finales del 2022. Matilda Wormwood, Criminals like you need a real lesson. See if that child is still alive. See if that child is still alive.